Buenas tardes, bienvenidos a nuestros seminarios de laboratorio de reología y fenómenos de transporte que tenemos todos los viernes en punto del mediodía. Les agradezco a los coordinadores de los seminarios, principalmente al doctor Echon Emilio Herrera Valencia, al maestro Luis Antonio Ramírez Torres, a la maestra Guadalupe, a la doctora Guadalupe Salinas Juárez, y a la doctora Catalina Soriano, entre otros que nos ayudan a organizar los seminarios. En esta ocasión va a presentar la alumna Nadia Estrada, que está presentando su trabajo con el cual la próxima semana ya presenta su defensa de candidatura al grado de licenciatura. Por esta razón le voy a pedir al doctor Echon Emilio, que es su director de tesis, que nos haga la presentación en esta ocasión. Bienvenidos nuevamente y gracias por su presencia. Adelante, doctor. Muchas gracias. Permítanme un segundo. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores que nos permitan presentar este seminario. Ahí estoy viendo a Nadia, ya está lista, ya está ansiosa por dar su presentación. El día martes de la siguiente semana ya tenemos ingeniera química, entonces vamos a vamos a dar inicio a este trabajo que versa en una serie de investigaciones que estamos realizando en fluidos complejos que se aplican a micro fluidez, que se aplican a sistemas biológicos como sangre con colesterol alto, cirrosis hepática, estamos trabajando sobre células ciliadas, estamos trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con la hibridación entre ingeniería química, biología, medicina, química, farmacología, etcétera. Entonces, esta es una excelente oportunidad y pues bueno, yo le doy la bienvenida a Nadia. Su tema es mecanismos inerciales viscolásticos y del solvente aplicados a la distribución del flujo pulsátil en un líquido de Jeffries. Este los asesores de esta tesis es un servidor, el doctor Fausto Caldeas García, maestro en ciencia Luis Antonio Ramírez Torres, y los sinodales son la la ingeniería química Domingo Ortiz Bautista, y el la doctora María Guadalópez Juárez Salinas. Entonces, no me resta más que darle las gracias a a Nadia, y estamos a tus órdenes, y bienvenida, bienvenida, ¿ok? Muchísimas gracias. Este, bueno, pues como ya se comentó, el tema es mecanismos inerciales viscoelásticos y del solvente, pues aplicados en la descripción del flujo pulsátil en un líquido de YEP. Este, tenemos lo que es el contenido, que es este, la introducción, la motivación, antecedentes, objetivos, hipótesis, problema físico, ecuaciones de continuidad y transporte, modelo, modelo matemático, variables y grupos adimensionales, las circulaciones que se llevan a cabo en el programa de la bibliografía, la versión 3.0, los análisis de resultados, conclusiones, trabajo futuro, y para finalizar, las bibliografías y los agradecimientos. Como parte de la introducción, tenemos lo que es el modelo mecánico de Piafris, el cual, pues lo que va a hacer es describir el comportamiento mecánico de un sistema en paralelo con la configuración temazuel, acoplada a la contribución asociada al solvente. Enfocándonos en los componentes de la sangre, tenemos que para el plasma, se va a asociar con el solvente y la parte del hematocrito es la parte que va a estar asociada al polímero. Este, y tenemos aquí lo que es este, la expresión que representa el sistema mecánico de YEP. Dentro de este sistema mecánico podemos encontrar que se conforma con, bueno, también tenemos que este sistema es un sistema robusto, es el más robusto, ya que se conforma o se encuentra en aquí también el sistema mecánico de Newton, el cual es el solvente, el sistema mecánico de Kelvin Boy, el cual está acoplado de un solvente y una parte elástica, el sistema mecánico de Maxwell, que está conformada de un polímero, en serie con una parte elástica. Se tiene también lo que es la permeabilidad, este, lo que, la cual es el término que está asociado a la resistencia del medio con respecto a un fluido y nos indica qué tan fácilmente fluye a través del medio. Tenemos lo que es, dentro de la permeabilidad, tenemos la permeabilidad intrínseca y la de Darcy, este, donde la permeabilidad intrínseca, lo que va a analizar, va a ser, este, la geometría, la permeabilidad, pero considerando únicamente la geometría o la porosidad del medio. es por esto que se asocia con fluidos newtonianos. Aquí tenemos un, en la figura cuatro, un comportamiento de la permeabilidad dinámica en función de la frecuencia para fluidos newtonianos. Viendo la parte imaginaria y real, observamos que hay una curva de relajación y la parte, este, imaginaria, observamos que hay una ligera, o más bien una resonancia, la cual se va a disipar. Del lado derecho tenemos lo que es la permeabilidad real o de Darcy, la cual va a considerar las, la geometría tanto del medio como el, como el, la, el estado del, del fluido. Es por esto que este se asocia con el análisis de fluidos newtonianos. Tenemos aquí en la figura cinco, la cual, este, describe, pues, la curva de la permeabilidad dinámica en función a la frecuencia para fluidos justamente viscoelásticos dentro de un tubo, donde observamos tanto la parte real como la parte imaginaria, una serie de resonancias. Y, pero la diferencia es que la parte imaginaria, pues, también va a presentar una antiresonancia. Este, lo tenemos la, también lo que es, este, la velocidad de fase y la velocidad de grupo, la cual, este, va a describir la velocidad con la cual cambia la, la onda de fase y la velocidad a la que se propaga. Aquí también se, se puede incluir lo que es la dispersión, la cual va a definir la propiedad que hace que la velocidad de propagación de una onda superficial dependa de la frecuencia o o del periodo. Este, dentro de la dispersión, pues, encontramos lo que les comentaba, o de las dos curvas típicas, que es lo de la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Este, donde la velocidad de grupo va a ser como, como la velocidad a la que viaja la onda. La, y esta misma va a actuar como una especie de envolvente de las ondas portadoras. O sea, estas ondas portadoras van a a contener lo que es la información. Este, y bueno, ambas, ambas, este, ondas van a viajar a diferentes velocidades. Tenemos aquí lo que es la expresión que describe la velocidad de fase, la cual relaciona la frecuencia entre, este, el parámetro beta. Tenemos lo que es la velocidad de grupo, con la cual relaciona la, este, la derivada parcial de frecuencia sobre la derivada parcial de la, del parámetro beta, que, el cual va a ser el inverso de, de esta expresión. Beta lo que va a hacer es contener la información tanto de Débora como del operador Ruides. Y aquí tenemos, pues, la, la, en la figura seis, esa, esa representación de lo que es la velocidad de fase y la velocidad de grupo. También tenemos como una especie de condición para que, este, haya dispersión del fluido y se presenten esas ondas, las cuales son que la velocidad de fase y la velocidad de grupo sean diferentes de uno. Ya que si son diferentes de uno, estas velocidades no se van a empatar y van a permitir que haya esa variación de velocidades, por lo tanto, hay una variación de frecuencias. Este, ese comportamiento lo podemos ver en la figura siete, la cual se se modela un fluido viscoelástico y un este, fluido newtoniano, en donde podemos observar que el fluido, este, viscoelástico presenta esa onda y, sin embargo, en el fluido newtoniano, ya que estas velocidades se empatan, van a presentar una curva de relajación. Tenemos lo que es el flujo pulsatil. Lo que va a hacer es relacionar el gradiente de presión constante con una contribución del tiempo. Este, esto quiere decir que, y este y el flujo pulsatil se va a expresar por esta, cómo se plantea en esta, en esta ecuación, donde tenemos que, al momento de nosotros tener un gradiente de presión, no hay como una respuesta de onda. Al momento de que nosotros incorporamos este, una, esta, la otra parte que es la función del tiempo, considerando el control de la amplitud de la onda, donde consideramos más bien la contribución del tiempo, ya va a haber esa reacción de onda. Esto lo podemos, este, observar en las ondas generadas por un electrocardiograma, en donde, este, tenemos lo que es, este, en la figura de la parte derecha, las respuestas que da el corazón a las señales que se les manda en, en, en las diferentes paredes del corazón, donde tenemos que la pared septal, este, va a ver esa, esa pequeña antiresonancia, la cual se describe aquí por Q. Posteriormente, la pared pasal, lo que va a hacer es presentar esa, esa respuesta resonante representada por R. Y por último, tenemos la pared libre, que al momento de que se le manda esa señal, va a presentar otra curva antiresonante, eh, un poco más pronunciada. Este, tenemos también lo que es el gradiente de presión pulsátil, lo cual va a hacer es variar la, este, el cual se define como la variación de presiones de un fluido entre dos puntos dentro de un tubo, donde tenemos, este, esta figura, la cual, pues, describe el comportamiento del gradiente de, del gradiente de presión pulsátil. Mediante la relación entre una presión de entrada y una presión de, este, de salida. Eh, el gradiente de presión pulsátil se expresa con la función que tenemos ahí a un lado, donde tenemos que describe, como les había comentado, la diferencia de presiones de salida y de entrada entre una longitud dada, pero adicionando una contribución, este, trigonométrica, que en este caso, pues, se considera el coseno, ya que no se consideran, este, o más bien no se están tomando en cuenta, eh, la, las condiciones de origen o las, las reacciones de origen que se van a tener en el sistema. Tenemos lo que es el flujo viscoelástico, el cual, eh, se define como el fluido que tiene una contribución tanto viscosa como elástica. Dentro de este, de este concepto tenemos lo que es, este, eh, el comportamiento de, de diferentes fluidos en relación a, a un esfuerzo aplicado. Donde tenemos que en el inciso A, el, eh, tenemos el comportamiento de un, este, fluido elástico, el cual al momento de nosotros, eh, eh, aplicar un esfuerzo, vemos que se va a deformar, sin embargo, eh, va a volver a su estado original o a su forma original. Eh, por, eh, por otro lado, tenemos la parte, este, el comportamiento de un fluido viscoso, el cual al momento de nosotros aplicar un esfuerzo, se va a deformar, sin embargo, pues no va a, a, a volver a su estado, este, inicial. Tenemos por último el comportamiento de un, este, viscoelástico, el cual va a ser como una función de, de la, de, de ambos, este, comportamientos tanto elásticos como viscosos. Ya que aquí, si nosotros aplicamos un esfuerzo, este, va a volver de forma, este, parcial a su estado inicial. Eh, también tenemos lo que es la función de transferencia compleja, el cual relaciona la variable de entrada y de salida en estado dinámico. Este, en este sistema tenemos que la variable de entrada es nuestro gradiente de presión y nuestra variable de salida va a ser el flujo volumétrico. Este, esta función de transferencia también, este, bueno, considerando que este, pues es un sistema, en estado, en un sistema dinámico. Como parte de la motivación, tenemos, este, dos, este, dos, dos casos en relación, pues a la alteraciones o, sí, alteraciones en la, en la sangre. Uno es la anemia y el otro es la hemofilia. En donde la anemia, este, bueno, que se distingue por tener deficiencia de glóbulos rojos. Y la hemofilia, lo que va a hacer es, este, pues, eh, se distingue por la falta de factores de coagulación. Ya que al momento de que se presente una herida, este, la coagulación va a tardar. Entonces, este, bueno, lo que coincide en ambos casos, tanto la anemia como la hemofilia, es que va a haber alteraciones en su, en sus componentes. Por lo tanto, pues, este, va a haber, eh, diferencias de la, de la viscosidad. Como parte de los antecedentes, tenemos, este, estos artículos. Eh, uno de ellos, pues, va a tratar la resonancia de fluidos neutonianos en microtubos elastométricos mediante soluciones analíticas considerando la permeabilidad dinámica. El otro va a, no, a considerar la permeabilidad tanto estática como dinámica de fluidos viscoelásticos. En este caso, pues, sería la sangre humana fresca. Este, tenemos lo que, eh, también, este, este artículo que considera la huella de fluido de patrones de flujo que siguen estos sistemas mediante la permeabilidad dinámica y el flujo pulsátil. También tenemos lo que es la permeabilidad dinámica en oclusiones tanto centrales como periféricas de geometría cilíndricas mediante series de furia con un control de flujo viscoelástico, ajustando las frecuencias durante las oclusiones. Este, tenemos también, eh, estos últimos dos, este, artículos que se consideraron para los antecedentes, el cual uno de ellos, pues, tiene un enfoque analítico para el flujo sanguíneo y, este, para el flujo sanguíneo pulsátil en las arterias mediante un modelo elástico generalizado de Darcy. Y, por último, pues, tenemos este otro artículo que, eh, analiza la sangre en ratas Winstar, eh, mediante la determinación de los niveles de colesterol total en la sangre, considerando, pues, un flujo cortante simple en estado estacionario mediante un modelo reológico. Eh, como parte de la hipótesis, este, tenemos que, si el efecto de incorporar un ruido al granite de presión pulsátil modifica el flujo volumétrico pulsátil, entonces, este cambio será cuantificable a través de la función de transferencia compleja, propiedades materiales y geométrica del medio a través de los mecanismos inerciales viscosos, viscoelásticos, de bulto, y geometría del sistema. Como parte de los objetivos, tenemos el objetivo general, que es analizar el gradiente de presión pulsátil sobre el flujo volumétrico de un líquido viscoelástico fluyendo en geometrías cilíndricas, que en este caso es el capilar y corona circular, caracterizado por una ecuación constitutiva reológica que cumple la contribución del esfuerzo de Solvente y la del polímero de Jebris, eh, observando la función de transferencia en el espacio de Fourier, que relaciona el gradiente de presión, que, pues, como les había comentado, va a ser nuestra variable de entrada, con el flujo volumétrico, que va a ser nuestra variable de salida, en función de los mecanismos inerciales viscoelásticos y del Solvente. Tenemos los objetivos particulares, que es obtener un modelo, una ecuación diferencial parcial que describa los cambios de la velocidad en función de los mecanismos inerciales viscoelásticos y del Solvente, asociados con el fluido. Este, como segundo objetivo particular, tenemos aplicar el formalismo de Fourier para obtener la función de transferencia compleja, que describa la relación entre las variables de entrada y las variables de salida. Otro es obtener expresiones analíticas para la velocidad axial, flujo volumétrico, en función de transferencia compleja. Este, también tenemos programar los respectivos resultados teóricos en el lenguaje de Wolfram matemática, con el fin de simular la respuesta real imaginaria de los dos sistemas, de las dos geometrías estudiadas. Y por último, vas a aplicar los resultados teóricos a un fluido modelo. Tenemos también lo que es el, este problema físico, donde las restricciones generales, tanto para una corona circular como un capilar, es que se va a considerar un fluido newtoniano en estado estacionario, un fluido incompresible, proceso isotérmico con geometría, este, con simetría cilíndrica, un fluido, un flujo unidireccional, este, el fluido se va a deformar a causa de un gradiente de presión transitorio en dirección axial zeta y por lo tanto los mecanismos gravitacionales van a, se van a despreciar. Tenemos las restricciones, este, del capilar, donde se consideran las condiciones de frontera. Como primera condición tenemos que cuando, este, se trate de R en A, nuestra velocidad va a ser igual a cero. Cuando R sea igual a cero, nuestra velocidad va a ser una velocidad máxima o bien finita. Tenemos lo que es el perfil de velocidades para posteriormente calcular el flujo volumétrico. Este, y bueno, esta ecuación, lo que también es conocida como la ecuación de Hagen-Posel, la cual, pues, va a describir la relación de un flujo volumétrico y un gradiente de presión. Este, tenemos también lo que son las restricciones para una corona circular. Como primera condición de frontera es que cuando hablamos del radio menor, o sea, R1, hablamos que es igual a cero, puesto que se encuentra en la pared. Este, este mismo caso, o este mismo hecho, aplica para cuando, este, hablamos del radio mayor, que es R2. También aquí lo que hicimos fue obtener el perfil de velocidades para finalmente obtener lo que es el flujo volumétrico. Tenemos aquí también lo que es ya el modelo matemático de Jeffrey, que, pues, ya es el caso de interés, donde, este, las, la, se considera que, pues, es un fluido nanotiniano, un fluido incompresible, en estado no estacionario, este, el ruido se va a deformar continuo e irreduciblemente debido, pues, a un gradiente de presión pulsatil en dirección axial Z. Los mecanismos gravitacionales se desprecian, ya que el sistema se encuentra en posición horizontal. La simetría y las coordenadas se van a considerar cilíndricas. Y, bueno, también aquí consideramos, pues, este, eh, geometría de un capilar, tanto en la geometría de una corona circular. Este, eh, para desarrollar este, este modelo, consideramos las ecuaciones de continuidad, eh, transporte y relógica, donde, primeramente, se establece el balance de masa sin reacción química. La ecuación de momento, o bien la segunda ley de Newton. Y, este, y la ecuación relógica de Jeffress, la cual, pues, va, va a considerarse para la ecuación de momento, ya que esta ecuación va a contener la información de nuestro líquido de Jeffress. Tenemos lo que son, este, las restricciones del capilar, donde nuestra primera condición es que, cuando R se iguala a A, nuestra velocidad va a ser igual a cero. Y cuando R se iguala a cero, la velocidad va a ser máxima o finita. Este, también, eh, partiendo de esto, pues, obtuvieron el perfil de velocidades. Para, este, posteriormente obtener la función de transferencia compleja. Y, finalmente, obtener, este, el flujo volumétrico. Esta función de transferencia, este, lo que va a hacer es, este, va a relacionar el, lo que es el fluido viscoelástico. Y, el resto va a ser una expresión que es la ecuación de Heine-Poder para un fluido neutoniano. Este, tenemos lo que son las restricciones de una corona circular. Como condición de frontera, tenemos que, cuando R está en su radio menor, va a ser igual a cero. De igual forma, cuando se trata del radio mayor, o R2, va a ser igual a cero. De igual forma, tenemos aquí la obtención del perfil de velocidades, donde A, este, pues, simplemente es un cambio de variable. Posteriormente se obtuvo, este, ah, bueno, además de ser un cambio de variable, va a contener la información del gradiente de presión en el sistema de estudio. Este, también, este, se obtuvo lo que es el flujo volumétrico. Y, posteriormente, este, la función de transferencia para el fluido viscoelástico, que va a fluir, este, por la corona circular, donde, este, las demás expresiones, es la ecuación de Heine-Poder para un fluido neutoniano. Igual, un poco similar a lo que les comentaba con el capilar. Aquí tenemos las variables adimensionales, donde, este, tenemos el operador de viscosidad de Jeffries, el cual se va, el cual es adimensional, acotado con eta cero, donde, este, eta cero va a contener la viscosidad total del fluido. Tenemos lo que es la, el operador viscosidad adimensional de Jeffries, en el espacio de frecuencias. La frecuencia, donde la frecuencia, este, pues, será adimensional con el tiempo. Dentro de los grupos adimensionales, tenemos, este, el número de, de Deora, el cual va a relacionar las propiedades viscoelásticas del material. Y el número de Jeffries, que este, pues, va a ser el segundo número adimensional, el cual relaciona un cociente de tiempos característicos del material. De forma física, pues, estos tiempos se van a encontrar asociados a los mecanismos de retardo, los cuales son el solvente, y viscoelásticos del sistema. Tenemos, este, lo que son las funciones adimensionales, lo que es la función de transferencia adimensional, tanto del capilar como del corona circular. Ambos están en función de la frecuencia, considerando el parámetro beta, también considerando el operador fluidez, el cual va a contener la información del fluido. También, bueno, lo que hace diferencia entre estas funciones de transferencia, tanto del capilar como del corona circular, va a ser, este, la geometría. Tenemos lo que es el parámetro beta y el operador fluidez. Y, bueno, ya considerando, este, la parte de las simulaciones, tenemos lo que es el modelo viscoelástico de Jeffries de una, este, capilar. En este caso, lo que estamos haciendo es, este, variando, eh, Débora en la parte real. Eh, aquí les puse el sistema mecánico para que dimensionemos un poco qué es lo que estamos variando. El solvente se va a mantener constante, donde se le asignó un valor igual a 0.1. Eh, y, bueno, observamos que el efecto del Débora es, este, a medida de que nosotros aumentamos nuestro valor, la resonancia va a aumentar. va a disminuir, este, por lo tanto, se infiere que se trata de un mecanismo, este, viscoelástico. Esto quiere decir que para obtener, eh, la máxima, este, respuesta, el fluido debe de ser viscoelástico, sin embargo, la elasticidad, pues, no va a contribuir al aumento de la resonancia del sistema. Esta resonancia también, este, bueno, cabe recalcar que, aquí se percibe un carácter simpativo del fluido, nuevamente, pues, por efecto de las variaciones entre las funciones de Bésel. Tenemos aquí la parte imaginaria, igual se está considerando la variación de la viscosidad, este, donde se observa una antiresonancia y una resonancia discontinua, donde el efecto de Débora es, eh, amplificar o disminuir la antiresonancia en el sistema de estudio. Nuevamente, pues, aquí observamos el efecto de las variaciones de velocidades entre las funciones de Bésel dentro de la función de transferencia, ya que muestra un comportamiento, este, disipativo. Eh, tenemos, por último, para esta simulación, o lo que respecta a la parte del capilar, eh, la simulación respecto a la norma. Para este caso, se consideró la contribución de la norma, la cual se emplea como una especie de comprobación para el comportamiento del fluido, donde confirmemos que se trata de un fluido viscoelástico debido a la disipación que se presenta a la gráfica. Además de esto, podemos señalar que cuando Débora es menor, este, la resonancia va a, a, este, aumentar. Por lo tanto, la velocidad de fase y la velocidad de grupo, este, se están viendo aquí presentes en las oscilaciones dentro de los paquetes de ondas. Siguiendo con esta parte de las simulaciones, tenemos para el modelo viscoelástico de Jeffries, pero ahora de una corona circular, considerando los efectos de la geometría, donde ilustramos la parte real de la función de transferencia compleja contra la frecuencia en función de la relación geométrica, donde estamos observando un comportamiento tanto resonante como antiresonante, donde se observa una meseta para posteriormente presentar esa, este, máxima resonancia creciente y a medida que la frecuencia aumenta, se observa una pendiente decreciente que posteriormente se va a convertir o va a pasar a ser una antiresonancia. Este, esta resonancia se hace presente por la dispersión, por lo cual el envolvente de paquetes de onda muestra nuevamente una diferencia de velocidades. Tenemos aquí lo que es la parte imaginaria, donde podemos notar que el efecto de la relación geométrica va a ser disminuir la curva resonante a bajas frecuencias y su comportamiento pues va a ser casi constante a una frecuencia particular. La frecuencia crítica a la que la función de transferencia despliega una frecuencia resonante y una frecuencia mayor a la resonante el sistema muestra un comportamiento decreciente hasta pasar a un segundo valor de frecuencia crítico en donde la función de transferencia muestra un comportamiento asintótico. Nuevamente aquí observamos que hay una diferencia de velocidades lo cual va a causar ese comportamiento disipativo. Tenemos lo que es también la norma donde observamos el comportamiento de las curvas patrón donde la diferencia radica en cómo cae la función de manera asintótica esto por el efecto de la geometría. básicamente el efecto solo se ve a bajas frecuencias. Otro punto a destacar es que probablemente la geometría varía lo suficiente para poder aproximar el ruido viscoelástico a un comportamiento de fluido newtoniano esto debido a que la resonancia es mínima. En las conclusiones tenemos que en general los dos sistemas mecánicos resonantes son función tanto de la inercia de la viscosidad de la elasticidad el solvente y fuerzas dispersivas incluidas por el vector de onda beta. El modelo de Jeffrey contiene dos grupos adimensionales los cuales son Débora y el número adimensional de Jeffrey mismo que posee la física necesaria para describir fluidos biológicos como la sangre humana con hipercolesterolemia cirrosis hepática sangre de mamíferos con diferentes patologías para el estudio bioclínico. Tenemos aquí este esquema donde podemos observar la geometría la cual representa la función de transferencia donde tenemos una entrada y una salida y el fluido se va a mover en esa relación. Está representado mediante el sistema mecánico de Jeffrey conformado de un solvente y un polímero como se había dicho anteriormente el cual es la mejor aproximación a la realidad. Se considera además un nuevo mecanismo que es la dispersión el cual compromete las oscilaciones mismas que se deben a diferentes velocidades entre las funciones de Bessel esto quiere decir que una onda se propaga y envuelve a las demás ya que se analiza el flujo transitorio en el espacio de Fourier se comprenden los mecanismos inerciales y del solvente viscoelásticos mediante lambda cero o bien el tiempo de relajación de Maxwell y la inercia a través del producto de la densidad por la frecuencia esto se analiza en el número de Débora que relaciona el tiempo inercial y el tiempo viscoelástico en donde también este podemos observar mediante el comportamiento de la o mediante las respuestas que tuvimos en las simulaciones que la resonancia tiene que ver con el efecto entre los mecanismos viscoelásticos inerciales y de insolvente además de una propagación de ondas que es la velocidad de fase y la velocidad de grupo como trabajo futuro este tiene que continuar con el desarrollo de sistemas del régimen de viscosidad no lineal mediante diferentes ecuaciones constitutivas con información adicional dentro de los mecanismos elásticos y comportamientos complejos el examen de grado las simulaciones pero ahora con datos geométricos de sangre con diferentes condiciones y pues escribir un artículo con el material desarrollado en la bibliografía y pues agradecimientos al laboratorio de reología y fenómenos de transporte al seminario del grupo de investigación de fenómenos de transporte y reología de fluidos complejos a los profesores el doctor Edson Emilio Herrera Valencia al doctor Fausto Calderas García al ingeniera química Dominga Ortiz Bautista al doctor maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres y a la carrera de ingeniería química de la facultad de estudios superiores Zaragoza Muchas gracias Nadia por la presentación y pues vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas o comentarios o sugerencias que le puedan hacer a Nadia para mejorar su presentación o alguna duda que tengan si pueden levantar la mano indicándonos que quieren participar o a través del chat también es bienvenida su participación tiene la mano levantada el doctor Echon Emilio adelante doctor muchas gracias a todos excelente presentación Nadia fíjate que ya hay que en la última diapositiva que presentas de trabajo futuro ya pon solamente examen de grado el 7 de febrero el artículo que se va a escribir y los de el inicio del posgrado o sea el examen de posgrado que vas a entrar para estudios ya de maestría y doctorado bueno en general yo te quiero felicitar es un trabajo ya muy completo tengo algunas preguntas sobre todo en la parte de de la antiresonancia que se ve en algunas gráficas tú y yo estuvimos discutiendo ayer en la noche bueno tarde noche este alguna posible explicación sería tan amable de comentarnos acerca de esa antiresonancia por favor esa antiresonancia que se ve en algunas gráficas sí bueno en esa no creo que es un esa esa por favor sí este bueno en en este caso también me voy a apoyar este de la diapositiva de la parte de introducción donde tenemos lo que es este la lo que es el gradiente no perdón el flujo pulsatil este aquí aquí estamos bueno esto es en relación ya de una considerando un sistema biológico ya que estamos considerando el sistema eléctrico del corazón se pueden dar como ya esto para comprobar que esto es cierto se tiene que hacer ya considerando datos experimentales pero una de las respuestas es que puede haber un este un contraflujo en esa parte lo que va a hacer que este el gradiente haya un gradiente de presión tanto positivo como negativo otra de las respuestas pues es esta que tenemos aquí otra otra más bien de las posibles respuestas es esta que tenemos aquí donde las ondas generadas por un electrocardiograma van a depender de las señales que reciba el sistema eléctrico del corazón estas señales se van a mandar a van a dar diferentes respuestas dependiendo del área a la que se mande por ejemplo en la pared septal tenemos un comportamiento antiresonante el cual está aquí identificado con Q en la pared basal tenemos ya un comportamiento resonante el cual está ubicado como R y en la pared libre tenemos otro comportamiento antiresonante más marcado entonces pues podemos decir que dependiendo las señales que se les mande al sistema son el tipo de ondas que vamos a tener esa es otra posible respuesta que se puede dar obviamente pues esto es rectificado ya con datos ya de una parte experimental perfecto este es una posible explicación también te quería comentar cuando tú defines el número de Jeffrey este no hubiera sido mejor definir un Débora ahí porque tú tienes dos tiempos característicos no hubiera sido mejor un Débora de Maxwell y un Débora de Jeffrey sí sí hubiera sido algo que pues sí se puede haber considerado este este número pues podría ser ya cambiado ya cuando se empiece a desarrollar el artículo pero sí es una buena una buena aportación a este cambio Sí la última pregunta que te hago que es la que me interesa ¿cuál sería la aportación principal de tu trabajo? ¿cuál es de todo lo que hiciste que trabajaste muchísimo ¿cuál es la aportación principal de este trabajo? Una de ellas sería como ya analizar el comportamiento este de las respuestas que se dan en la en el sistema para un fluido viscoelástico porque pues aparte este se está considerando el estudio de un fluido viscoelástico el cual es el modelo de Jeffries se considera este modelo por ser un modelo más robusto esa es una de las aportaciones que se está analizando un modelo robusto y específicamente pues sería este pues el comportamiento disipativo mediante la velocidad de fase y la velocidad de grupo que tenemos en la en la en las simulaciones en las zonas replicadas en las zonas que se presenten eso es algo que tienes que mejorar en el sentido de que esas gráficas nos faltan esas simulaciones la velocidad de fase y la velocidad de grupo ya serán en el artículo pero te felicito estoy muy contento ya se ve un trabajo bastante bastante amplio nos vemos ya pronto el martes ok excelente si me escucho bueno bueno pues gracias al doctor por las preguntas este nadie te comenta en el chat la doctora guadalupe ah ya no lo veo lo puedes leer luis gracias doctor sí claro no encuentro comentario perdón no 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 está aquí en el chat bueno si alguien más quiere participar bueno pues son bienvenidos a través del chat adelante luis sí gracias Nadia te felicito muy buena presentación he sido testigo de toda la mejoría que has tenido respecto de la primera presentación eh me gusta mucho tus figuras las imágenes y demás son muy destructivas bueno eh mi primera pregunta radica en lo siguiente eh eh por qué explicaría físicamente el hecho de que yo iba metodiano no tengo dispersión pero un fluido no newtoniano sí exhiba este fenómeno de dispersión eh perdón me puede repetir la pregunta lo que pasa es que te he escuchado un poco eh disperso el sonido sí 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 claro eh te preguntaba ¿por qué un fluido newtoniano no exhibe dispersión mientras que un fluido no newtoniano sí exhibe este fenómeno de dispersión eh por las este diferentes eh velocidades que se muestran por ejemplo como les comentaba en la diapositiva este seis eh tenemos aquí lo que es este un comportamiento ay permíteme aquí eh tenemos que cuando hay dispersión bueno una de las razones es porque cuando hay dispersión quiere decir que la velocidad de fase y la velocidad de grupo van a tener diferentes valores eh la velocidad de fase va a contener esa información que va a permitir esas diferentes este ondas las cuales van a marcar las cuales van a ser envueltas por la velocidad de grupo esto esto va a hacer que pues haya esa esa dispersión sin embargo para el fluido newtoniano tenemos que no hay dispersión porque estas velocidades se van a empatar entonces por lo tanto no va a haber una variación de velocidades no va a haber una variación de frecuencias eh más bien del comportamiento en relación a las frecuencias por esto pues no no se muestra esta dispersión y estoy de acuerdo con la posible explicación que nos ofreces sin embargo recuerda que tú estás tratando un fluido viscolástico lineal ¿verdad? la diferencia entre newtoniano y viscolástico lineal es que el segundo tiene una parte elástica y una parte viscosa ¿ok? entonces la digamos el desfase de una respuesta a otra como bien lo pusiste en unas gráficas el sólido tiene memoria perfecta reacciona inmediatamente a la deformación el fluido no ¿verdad? entonces va a haber una diferencia de respuestas entre los dos materiales un material viscolástico lineal va a exhibir dispersión por la diferencia de respuesta entre la parte líquida viscosa y la parte elástica ¿ok? por eso se exhibe el fenómeno de dispersión ¿de acuerdo? ok de acuerdo muy bien Nadia una última pregunta ya para terminar que hay un poquito de ruido al fondo una disculpa nuevamente ¿por qué el modelo de Jeffries y no por ejemplo utilizaste el modelo de Zener o el modelo de Wulgers cuando se ha reportado por ejemplo que la sangre la parte donde están los hematocritos y las proteínas plaquetas exhibe un comportamiento no newtoniano y en algunos estudios el plasma de la sangre también exhibe un comportamiento no newtoniano ¿por qué escoger el modelo de Jeffries para representar este sistema? gracias más que nada porque pues es un modelo más robusto ya que considera o sea dentro de este modelo considera varios sistemas mecánicos tanto el de Newton que es la parte del solvente como del polímero que es la parte del polímero como del polímero que pues también dentro de este pues también se encuentran más este modelos mecánicos principalmente sería por eso por ser un modelo más robusto y más apegado más apegado a lo que es este un flujo ya en encontrado cotidianamente sí así es bueno el modelo de Jeffries te permite representar la parte del polímero vamos a decirlo así la aportación del polímero por medio de en los hematoclitos y la parte donde están los hematoclitos plaquetas proteínas etcétera y la parte del solvente pues es la del plasma pero es una primera aproximación ¿verdad? y además te permite obtener una solución analítica de tu ecuación diferencial parcial ¿no? entonces sí efectivamente en ese sentido es bastante versátil ese modelo de Jeff ¿no? bueno Nadie pues si bien todas mis preguntas nuevamente te felicito y pues ten mucho éxito ya en tu examen profesional que ya está cerca y pues ahí nos estaremos viendo para otras preguntas ¿ok? sí gracias gracias felicidades bueno gracias Luis Nadia te comenta en el chat la doctora Lucila Bretón este tipo de estudio a nivel de medicina ¿en qué aporta? es decir con medicamentos que mejoren el flujo etcétera ok bueno para esto voy a utilizar nuevamente la diapositiva 7 en este caso tenemos bueno como ya les había descrito este comportamiento pero este comportamiento también se va a ver afectado este obviamente voy a aquí depende de las patologías que se tengan y pues por eso les comento que necesitan datos experimentales o experimentos para ver para definir bien cómo influye pero por ejemplo también en el caso en el que alrededor del sistema eléctrico del corazón tengamos mucho músculo o algo o demás este órganos más bien componentes que alteren el sistema eléctrico del corazón van a lo que van a hacer es disminuir el diámetro a donde se le mandan de estos de estos vasos a donde se les mandan las señales entonces bueno uno de eso es que sería como ver de qué forma influye o sea una de esas ya sería comprobar lo que les acabo de comentar pero sería de esa forma o sea ver cómo 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 influye si hay obstrucción en el sistema eléctrico del corazón como es cuando ya encontramos exceso de músculo exceso de grasa y todo ese tipo de cosas que van a alterar el sistema natural del corazón ok pues no sé si alguien más quiere participar todavía tenemos unos minutos y no yo aprovecho para hacerte una pregunta Nadia primero que nada felicitarte creo que ya estás lista para tu examen es un trabajo muy complejo y tuviste que tomar en cuenta muchas restricciones sin embargo considerando que hay alumnos de primer semestre y que a lo mejor todavía no entienden bien tu trabajo por ejemplo en las gráficas de resonancia no sé si podrías explicar con palabras simples cómo es el fenómeno de la resonancia y en dónde se da bueno aquí tenemos este esta esta simulación la cual pues puede describir para decir en términos más simples es lo que me comenta definamos primero la resonancia la cual es como la máxima energía liberada dentro del sistema entonces cuando nosotros tenemos esta resonancia o estamos diciendo que tenemos la máxima liberación de energía dentro de un sistema otro ejemplo que podríamos decir para tener un poco más en claro esto es que al momento de que cuando se presenta un sismo nosotros nosotros lo sentimos o lo que sentimos es la máxima energía liberada o sea cuando ya todo vemos cómo se mueven las estructuras y todo eso aquí estamos diciendo que es la parte resonante esto lo podemos ver también en las gráficas que nos que se reportan del comportamiento que tú asiste donde observamos que la parte el pico más alto de estas curvas es cuando se dio la máxima liberación de energía el resto también se pueden presentar unas curvas secundarias las cuales se pueden decir que son como las este como las lo que le llaman que viene siendo las réplicas entonces es una forma como de entender esta esta parte resonante esta parte de este de curvas secundarias que pues es un caso en el que nosotros hemos vivido y pues es una que podemos verlo para tener más en claro que es este comportamiento resonante es verdad eso ok bueno pues ya casi estamos en tiempo de cerrar la sesión si alguien más quiere comentar o participar que nos lo indique mediante el chat o levantando la mano y si no aprovecho para agradecerles su presencia en este seminario los invitamos la próxima semana misma clave misma liga y misma hora a las 12 del día que tengan buena tarde todos gracias muchas gracias felizmente nadie felicidades próxima ingeniera gracias gracias